Chagua, 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 en Twitter El rey, papi el rey, no lo dudes Una cosa loca, esa mamá chota, a ella no le importa que la alianzo ya haga Te gusta la fiesta y la discoteca Si es puya ya en verdad no come de nada Suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta La conocí, es tremenda mamazota Pero con putes, ella es una cosa loca Le das trago y se enrumba Si al parecer sea Pero te la quieres llevar Si no se deja Tiene a todo el mundo medio loco Mandando fría Le pico el ojo y también Y a la mía yo me la quiero vacilar Si no se deja Y si la quieras enrumba Si al parecer sea Ella es, ella es una cosa loca Ella es, ella es una cosa loca Una cosa loca Esa mamá soca A ella no le importa que la vean soya Te gusta la fiesta Y la discoteca De puya champeta No lo promete Ay, es que está buena Y le gusta la rocoya A esa bala que estaba Yo la pide en el rey de rocoya Ay, 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 ay Una cosa loca Ay, 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 ay Una cosa loca Ay, 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 una cosa loca Ya llegó Ya llegó El que a ti te solla El que a ti te solla El que te solla El que a ti te solla El que in el peluque El rey ìey, e, i, i, e, i Oye papo Donino ¡G уг ballsy! Ajá Arriba, arriba, desprendo la fiesta, nos acomodes pal guess, pastuca loca loca. Arriba, arriba, desprendo la fiesta, nos acomodes pal guess, pastuca loca. Es una cosa loca loca, es una cosa loca loca. Yo soy extranjero tu música suelta, 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 suelta. Suelta, que 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 suelta loca, loca, es una cosa loca, loca, es una cosa loca, loca